Seguimos aquí en Desestrésate, en Nova Onda Radio, y vamos ahora con ese quiz semanal, si en el anterior programa la cosa iba de banderas, en este caso la cosa va de países, ¿no Paula? De países, a ver qué nos depara este quiz a mis dos carritos amigos. Vamos a ver, un segundo, ¿eh? Vale, una fácil. ¿En qué país puedes visitar Machu Picchu? Yo voy a decir… ¿Digo opciones o decís…? Bueno, no sé, ¿tú quieres opciones, Pablo? Nunca voy a ir a ver mal. Venga, di opciones, va. Venga, va. ¿Chile, Perú o Brasil? Sí. Yo voy a decir… Perú. Sí, él también. ¡Eh! Miri, punto para los dos. El Perú, muy bien. Vale, seguimos. A ver… ¿Qué nación, ¿vale?, regula la escalada del Monte Everest? Ah, lo sé, porque hace poco salió una noticia. Sí, hace poco salió. ¿Pakistán, Nepal o Japón? Nepal. Yo también pienso que Nepal. Nepal. Es que salió hace poco, la semana pasada, que ampliaron… Digo, a ver si están atentos. Siempre hay una fecha de límite para escalar el Everest, y era hasta antes de junio, pues la han ampliado hasta junio, porque como nevó muchísimo, pues no había tanto riesgo de desprendimiento de la nieve. Y salió hace poco… También es que se comentó mucho que había habido también casos del coronavirus por allí, que se estaban restringiendo las visitas y tal, por eso. Hace muy poco, por eso me lo sabía. Vale, ¿en qué país está Transilvania? Ah, yo lo sé. ¿En Bulgaria, en Polonia o en Rumanía? En Rumanía. En Rumanía. En Rumanía. ¿Os acordáis de la pajarería esa de Transilvania? Sí, es verdad. De dibujos, que era buenísima. A ver, después de Rusia, ¿qué país tiene la población más grande de Europa? Después de Rusia, ¿vale? Bélgica, Alemania o Francia. Ah, pues no. Yo voy a decir Alemania, pero por decir, porque no me la sé. Yo no sé tirar por Francia. ¿Es Alemania? De chilipa, la verdad. No me lo sabía. Vale, el lago Titicaca se encuentra en la frontera entre dos naciones, ¿vale? Estas dos naciones son Paraguay y Bolivia, Brasil y Chile o Bolivia y Perú. Yo voy a decir Bolivia y Perú. Sí, yo también. Bolivia y Perú, Bolivia y Perú. Muy bien, muy bien. Servía. Geografía, aprobé. En bachiller. Haz visto para que luego digan los profesores que no sirve de nada dar las clases porque no nos escuchan. Vale, sigo. Uy, a ver, un segundo. Se te va. Perdón, perdón. Vale. ¿Cuál es la nación más pequeña de América del Sur en cuanto a su población? ¿Vale? ¿Uruguay, Ecuador o Surinam? Yo voy a decir Surinam, pero a volem. Pero porque no es ahí ni cuál es. Si te digo, la verdad, yo ni me acuerdo dónde está. Es Surinam. Efectivamente. Porque claro, es la que no nos suena. Lo grande es como, por ejemplo, Brasil por suena muchísimo. Sabíamos que no, claro, por descarte. ¿Cuál es la capital de Turquía? Ah, yo lo sé. Ankara. Ankara. Muy bien, venga, lo podéis ir en direcciones. Vale. ¿Cuál, Kuala Lumpur es la capital de qué país asiático? De Burkina Faso. De Malasia. ¿Eh? ¿Burkina Faso? No. Malasia. Malasia. Ah. Oh. Asia. Vamos a ver. Vale, es Malasia, ¿no? O sea, lo habéis dicho ya, ¿no? Vale, vale. ¿Por quién ha pasado Kuala Lumpur? ¿Por qué tengo yo...? No sé. Se me ha ido esto. Vamos a ver. Yo ni siquiera me la sabía, o sea. Yo es que corre Fórmula 1 ahí, entonces es bastante... Ah, mi hijo. Claro, gran premio de Kuala Lumpur, pues Malasia, porque además te dicen en Malasia, sí. ¿Kuala Lumpur? ¿Kuala Lumpur? ¿He dicho yo otra cosa? ¿He dicho yo otra cosa? No sé, me ha sonado raro, pero da igual. Islamabad es la capital de qué país? Afganistán, Kazajistán o Pakistán. Y es la capital, has dicho. ¿La capital? Pues vamos a ver, de Afganistán no es. Afganistán, Pakistán. Y Kazajistán. Yo digo de Kazajistán. Kazajistán. Yo marco Kazajistán. ¿Yo? ¿Pakistán has dicho? He dicho Afganistán, Pakistán o Kazajistán. O Kazajistán, no sé cómo se dice. Yo Pakistán, creo que voy a decir. Es Pakistán, chicos. Porque de Kazajistán, que el famoso... Es el país realmente, aunque no lo digan, de Borat. Ya, de la peli. Es verdad. Y está en Europa, a pesar de que tenga esa pinta o esa historia. Y entonces sabía que no podía ser ese nombre. Bueno, como dato curioso, lleva siendo la capital desde 1960. Amén. Como curioso. ¿Qué país tiene la cascada más alta del mundo? Paraguay, Venezuela o Bolivia. Voy a decir Bolivia. Paraguay... Es Venezuela. No, tampoco iba a decir Venezuela. Estaba descartándolo. De hecho, en mi mente estaba, creo que Canadá. En mi mente, porque es súper famosa la cascada que hay. Que se ve desde Toronto, creo que es. No me acuerdo bien. Pues es Venezuela y se llama el Salto Ángel de Venezuela. Que tiene 3.212 pies de altura. ¿Sabéis qué es lo que se ve desde la montaña más alta de Toronto? Toronto entero. ¡Tonto entero! Una estúpida. Vale, la última. ¿Cuál de las siguientes naciones africanas no es atravesada por el Ecuador? Vale. A ver... ¿Gabón, Kenia o Chad? Que me suenan las tres del centro. Esto es muy difícil. A ver, arriba está Marruecos. ¿Chad, Gabón... O Kenia. O Kenia. Yo voy a decir Kenia. Este pobre tiene Gabón, pero... Es Chad. La que no quedaba. El Ecuador pasa por el Congo, Gabón, Uganda, Kenia y Somalia. Chad se encuentra un poquito más al norte. Oye, pues vemos el resultado final por aquí en postproducción. Lo veremos, a ver. Oye, y una pregunta curiosa. ¿Qué país es el más poblado de África? ¿Sudáfrica? ¿Sudáfrica? Nigeria. Ah, bueno, sí. Porque yo también digo Sudáfrica. Sí. Bueno, pues vamos a hacer un cambio de ronda porque nos adentramos ya al final del programa. Y bueno, os recuerdo rapidísimamente que podéis seguirnos si no habéis visto el programa en nuestras redes sociales. Les vamos a poner por aquí nuestro Instagram, arroba desestrésate novaonda. También podéis ver nuestro contenido en nuestra página de Facebook, arroba desestrésate novaonda. Y en nuestro canal de YouTube, que también va a ir apareciendo todo por aquí, también lo tendréis. Y también, por favor, seguirá nuestra, esta nuestra emisora, Nova Onda Radio Albacete, en Instagram y en Facebook y en Evox. Ahí también tendréis toda la hemeroteca colgada. Bueno, ¿qué tal? ¿Os lo habéis pasado bien? Yo sí. Sí, muy guay. ¿Os habéis desestresado? Hemos aprendido mucho. Muchísimo. Hemos aprendido un montón, es verdad. Este programa, además de desestrés, es didáctico. Muy didáctico. Como si hay alguna cosa que queráis quitaros de la cabeza. Yo ya me he quitado el chiste de Tolento entero. Digo, si no lo suelo. De verdad, ese ha sido mítico, ha sido mítico. Con el este así. Yo sí que me quería desahogar de una cosa. Y bueno, esto sí que lo hemos comentado alguna vez. Pero es que me jode mucho las aceras que son como súper estrechas y muy transitadas. Porque yo vivo en una calle súper estrecha y transitada. Y justo cuando está pasando más gente, a lo mejor si voy con el perro, pues de repente el perro se pone a hacer caca. Y tengo que agacharme ahí con mucha gente. En plan pasando así como encima molestos y molestas. El carro con el bebé, la compra, el abuelillo con el bastón. Claro, gente que no tiene facilidad para evitarme. O yo qué sé, o alguna persona en silla de ruedas. De repente, los perros dando vueltas. Eso me causa bastante estrés y quería soltarlo aquí. Bueno, pues como el trozo que hay en la calle Cid. Bueno, bastante antes de llegar al SEPE. Donde el paro quiero decir. Que hay una zona hiper mega estrecha. Que parece que hay un ladrillo que hace lo que es el borde de la acera. Que hay una casa en medio. Que la quieren quitar, pero no pueden. No sé qué historia. Claro, tienes que cruzarte por el medio. Pasar ese trozo y volverte a cruzar. Por si quieres ir a algo de esa zona. Totalmente. O pasar por ahí. Que claro, si pasas tú solo, pues bueno. Yo me acuerdo de pequeño que es normal que era. Que me ponía tipo Super Mario. Sin bajarme por el cara. De pequeño, los padres siempre dicen. Oye, que no te bajes de la acera. Que es peligroso. Pues no me bajo. Y yo, vale, pues no me bajo. Al pie de la letra. Es normal, claro. Ahí pegado. Pegado en plan. Pero pegado, pero cara también. También te decían de pequeño. Oye, tampoco vayas ahí. Te pegas a la pared. Te pegas a la pared. Limpiándolo que está agerosa y demás. Y entonces era como, venga. Aquí el reto, el reto de... Yo siempre pensaba, digo, esto como... El límite de un barranco. Un barranco como en las películas. Si no, caeré al vacío y moriré. Efectivamente. El suelo es lava. En la cabeza como eres pequeño. Y bien, estamos hablando de yo qué sé. 6, 7, 8 años. Que pasaba con mi madre. Mi madre mejor que lo daba. Yo me quedaba ya haciendo un subnormal. Y madre, qué chiquillo más tonto que tengo. Oye, pues mira. Y a día de hoy. Claro, también te ha quedado a gusto contando esa historia. Ella, pues sí. Es que son traumas. Este es el espacio para desestresarnos. Es así. Bueno, pues nos vemos cada 15 días, como sabéis, dentro de dos semanitas. El miércoles a las 8 en novaonda.net o en la 101.9 FM. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!